El Instituto de Cultura Departamental de Arauca dio a conocer que los bonos económicos permanente vitalicio de por vida para los gestores culturales ya se encuentran asignados para las personas beneficiarias en esta región del país. El giro se encuentra en tesorería. Después de un largo proceso debido a inconvenientes administrativos porque hubo algunas quejas por parte de algunas personas que se dice de algunas historias culturales que personas que estaban ahí no reunían los requisitos para estar dentro de ese beneficio. Y aparte de eso hubo otra queja en la procuraduría de las personas que estaban dentro de esa lista que por qué no les ha llegado el beneficio a la fecha. Entonces es bastante compleja la situación pero sin embargo ya se surtieron todos los trámites administrativos y ya está el giro en tesorería para Colpensiones y Colpensiones ya se encargará de girarles a cada beneficiario que son 231 personas, cultores y gestores culturales que se acreditaron a este beneficio que es un bono económico permanente vitalicio de por vida. El director de cultura departamental Omar Cisneros manifestó que el auxilio solidario para los gestores culturales son de 160 mil pesos. En el caso ya para los gestores culturales el apoyo del bono solidario, el bono solidario no es un auxilio solidario puede decir porque el bono solidario es otro tema diferente. El auxilio solidario del INC que son 160 mil pesos durante tres meses ya se está en revisión el proceso en el proceso en contratación, el convenio porque esto tiene que hacerse llegar el giro a cada uno de los beneficiarios en cada uno de los siete municipios del departamento. Entonces ya está en revisión asegurarles que próximamente ya estamos al borde de cumplir con este beneficio y que se sientan respaldados por la administración que estamos trabajando con de manos del gobernador y vamos adelante con el sector. El funcionario dijo que el auxilio solidario es un cruce que se hace entre el departamento de Arauca y el gobierno nacional. Este es un cruce de información que hizo a nivel nacional, solo se hizo un filtro y no una relación de los gestores culturales en todo el departamento, se envió al ministerio de cultura, el ministerio hizo el cruce de información con el DNP y salió listado porque obviamente aquí hay una resolución, la 630 que dice quienes pueden postularse a este beneficio. Entonces quedó un filtro de 416 personas las cuales gozarán de este beneficio. Este recurso del auxilio solidario se le entregará muy pronto a los gestores culturales que fueron seleccionados a nivel nacional. Muy pronto, muy pronto, no le digo por ejemplo hoy, mañana, pasado, pero sí muy pronto, muy pronto ya estará haciendo el primer giro para más tranquilidad de los gestores culturales. Por el momento se le entregará a los gestores culturales beneficiados con los bonos económicos permanente vitalicio de por vida. Gracias por ver el video.